Un comunicado oficial de la ANDE da cuenta de que la construcción y puesta en funcionamiento de dos bancos de capacitores de 80 MBA 220 KB con conexión al Sistema Interconectado Nacional llevó una inversión de 4.872.000 dólares, cuya financiación en gran parte corrió por cuenta de Itaipú. El titular de la Eléctrica Estatal, Carlos Geisle, explicó que en términos prácticos esto significará un mejor servicio y control de la tensión de la energía. Asimismo, también fue habilitada la subestación móvil, compuesta por un tractocamión con capacidad de transporte de un transformador de potencia 220-23 KB, además de los equipos de maniobra y medición de alta y media tensión. Compensar un poco los reactivos de la línea, eso va a permitir regular mejor la tensión durante los periodos de alta carga, especialmente en el horario de siesta, donde la instalación de aires acondicionados han hecho notar y realmente sentir su utilización en el sistema. Con la instalación de estos equipos, esa situación ya la tendremos totalmente manejada. Estamos no solamente acá en la estación Guarambaré, sino también en la estación San Lorenzo, estamos instalando un equipo de mismas características. Del acto inaugural en la estación de Guarambaré participó el presidente de la República, Federico Franco.